Música Tenemos más consultas para Elías Santana, mi condominio.com en esta alianza con el solidario de la televisión Huancho Fígalo y Elías Santana al aire con los condominios de Venezuela Pónchamelo por favor Amador José Llanes en pantalla completa Dice Nancy Hernández, desde Acarigua en el estado portuguesa Preguntan Elías, ¿la junta de condominio puede ser integrada por hijos y esposos de propietarios? Fíjate Nancy, como tu pregunta viene desde Acarigua y en Acarigua Araure el 90% de los condominios son de casas Allí rige el código civil y la ley de venta de parcela en los condominios de casas, no la ley de propiedad horizontal Si es un condominio en propiedad horizontal, es un edificio No pueden ser expresamente, tienen que ser copropietarios Esos tres principales y esos tres suplentes que vamos a elegir como parte de la junta de condominio expresamente Pero si es una asociación civil, si es una modalidad de condominio que ustedes han creado allí Si pueden, si están registrados y si los titulares aceptan que esa persona asista a la asamblea en representación de ese hogar, de esa familia Allí están las limitaciones que existen en la ley de propiedad horizontal no están presentes O sea que sí podría ser, en el caso de un hijo, podría representar a esa casa, a esa comunidad autorizada por supuesto por los copropietarios En el caso del esposo o la esposa, les recuerdo que en general Si son una pareja tanto formal, legalmente constituida por la vida del matrimonio o la legalización del concubinato, pues son copropietarios ambos O sea que cualquiera de ellos dos pueden estar en la junta de condominio representando esa titularidad Tanto sea de casa o sea de apartamento Redes sociales de micondominio.com, hay muchas inquietudes de nuestros vecinos Bueno, el info arroba micondominio.com es la cuenta de correo electrónico info arroba micondominio.com para enviarnos casos, preguntas para ser tratadas aquí en El Solidario o atendidas desde el programa micondominio.com en la radio También pueden allí enviar la solicitud de información para participar en el programa de emprendedores en los condominios para participar como empresa o centro de servicios o productos para los condominios en las jornadas semanales de productos y servicios para los condominios y también si quiere participar en los programas de formación en gerencia de condominios en derecho condominial y de promotores comunitarios especializados en condominios info arroba micondominio.com arroba micondominio.com en Instagram Ahí estamos a sus órdenes, don Juan ¿Y la cuenta de Elías Santana? La cuenta de Elías Santana es Santana, es Santana guión bajo B.E. Ahí estamos en Instagram y en Twitter a la orden de todas y todos ustedes No para responder los casos, los casos por favor a info arroba micondominio.com porque tenemos un sistema especial, Juan Elia Sal, para atenderlos Graz � port meringo a WCH Entradas y Raphael La cuenta de la Segunda en la Segunda en la Segunda en el scrap de maranillas Echad vapurina Bueno, ya tenemos un sistema deTomación hasta la cien Háblina Puede que Communitylishing Gracias a la primera en el tema